Con tus impuestos se le pagaron más de 800 millones de pesos a influencers mexicanos en el último año. Así como lo escuchas en Informado Caribe, pedimos a través de Transparencia que los diferentes gobiernos locales, tanto municipales como estatales de México, nos informen la cantidad que han gastado en pagarle a estas figuras públicas, conocidas como influencers, para aparecer en eventos públicos. Esto lo hicimos desde que se filtró un supuesto oficio, en el que el ayuntamiento de Guaymas, Sonora, reconoció haberle pagado cerca de 870 mil pesos a la influencer Carelli Ruiz para que apareciera en su carnaval. Aunque en ese entonces Carelli trató de desmentir esta información, comprobamos que sí era verdad. De hecho, esta influencer fue una de las más solicitadas en el último año, siendo contratada al menos 27 veces por diferentes ayuntamientos, tanto para amenizar carnavales como para participar en ferias, por cantidades que oscilaban aproximadamente los 400 mil pesos. Y esto solo por 40 minutos de evento. Otra de las influencers favoritas fue Yeri Mua, quien fue contratada en al menos 24 ocasiones en el último año. Aunque en una de estas sí fue regañada por la autoridad municipal debido a que los exhibió. Y es que en un video de la Veracruzana, ella ventiló cuánto le pagó el ayuntamiento de Aguadulce, solo por unos minutos en los que estuvo saludando a las personas. ¿Cuánto me pagaron por venir a Aguadulce? Como 250, 300 mil pesos por venir a hacerte así a Aguadulce. Lánzame los huevos que quieras. Pero yo esta noche me regreso a mi casa con 200, 300 mil pesos por un ratito en el que te hice así y tú me lanzaste un huevo. Pues que me sigan pagando. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que los gobiernos locales deben de seguir pagando estas millonarias cantidades por los influencers? ¿O mejor deben de invertir este dinero en obras públicas como la reparación de baches o construcciones de escuelas? Recuerda seguirnos en Informado Caribe para más información.